Lunes, lunes, mundialista, pero lo mejor es que hay SPIDRANT. En documentos oficiales, Sony aseguró que Xbox no quiere competir y busca monopolizar los shooters en consolas, también que quiere que PlayStation sea más como Nintendo, o sea, un competidor menos directo. Amanecieron más llorones que de costumbre, ¿eh? Según reportes, Microsoft le ofreció Sony mantener Call of Duty por 10 años. PlayStation lo rechazó y aseguran que Microsoft tiene un historial de dominar industrias y que esto haría que las opciones para los jugadores desaparezcan. ¡Mis compas los alucines! Jim Ryan aclaró que no engañan a los reguladores con sus declaraciones y preocupaciones por Call of Duty y la compra en general de Activision Blizzard. E igual le dijo a Phil Spencer que no exageran con lo que ha dicho. ¡Ahora dilo sin llorar, man! El director ejecutivo de Microsoft comentó que, en caso de que se caiga la compra de Activision Blizzard, seguirán buscando la manera de llevar su ecosistema a más plataformas e incentivar la competencia. Alexa reproduce Eye of the Tiger. Directivos de Activision Blizzard afirmaron que lucharán por cerrar el acuerdo y criticaron la postura de Sony y la Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido, pues creen que el trato no implica prácticas anticompetitivas y que beneficiará a los jugadores. ¿Qué van a hacer? ¿Acosar a los de la CMA? Sonic Group Corp aumentará la inversión de su incubadora de videojuegos, China Hero Project, ahora que inicia su tercera temporada. La decisión está relacionada con el creciente interés que ha mostrado Microsoft en el mercado chino. Si les hizo así, carnal. Los últimos estrenos de PlayStation en PC han decepcionado. Spider-Man Miles Morales registra 7 mil jugadores en este momento, un pico de 24 horas de 9 mil usuarios y el punto más alto de 13 mil 539. Pues es que no le sacan ni un comercial ni nada, carajo. Reportes señalan que Sony y PlayStation actualizarán los lineamientos de publicación de videojuegos en la PlayStation Store para disminuir la cantidad de shovelware en la plataforma. Adiós, Knack, te irá mejor en minijuegos.com. Eric Williams, director de God of War Ragnarok, afirmó que le encantaría trabajar en Castlevania. Pidió el apoyo de los fans para que la franquicia realmente reviva. Ahora solo quiero ver a Kratos pelear contra Drácula. Hace dos años, un fan creó una petición en Change.org para que PlayStation trabaje en Days Gone 2 y ya consiguió 182 mil 150 firmas. Su meta original era conseguir 150 mil. Lamentablemente, estas peticiones valen menos que las promesas de miedo. Phil Spencer será condecorado con el Andrew Youn Legend Award por su trabajo significativo y continuo. La distinción se entregará en la próxima edición de los New York Game Awards el 17 de enero. ¡Te queremos mucho, tío Phil! Spencer advirtió sobre una posible escasez de Xbox Series X en la próxima temporada de fiestas. Afortunadamente aseguró que las cosas están estables en Xbox Series X. Lo bueno es que igual hay escasez de billuyo, entonces no hay pecs. Documentos de la Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido revelaron que las ventas de exclusivos de PlayStation de 2018 a 2021 representaron entre 10% y 20% de sus ganancias y de Xbox son entre 0 y 10%. ¿Pero Game Pass, güey? En estos documentos, el mismo Microsoft admite que PlayStation y Nintendo tienen más exclusivos con muy buena calidad y recepción por la crítica e insiste que Xbox no tomaría una ventaja injusta. No le muevas papi, cuando estás basado, estás basado. Otra declaración de la empresa verde fue que los jugadores de Call of Duty no son especiales ni únicos en términos de gastos o compromiso de usuarios comparado con los que prefieren otras franquicias populares. ¿No soy una chica linda? Del otro lado, PlayStation reveló que Xbox Game Pass tiene 29 millones de suscriptores y argumentó que Microsoft ya tiene una ventaja sustancial en los servicios de suscripción, pues son más que en PlayStation Plus y con Call of Duty serían aún más. ¡Acusalo con tu mamá, Kiko! Hyperkin lanzará de Xeon, una réplica del control de Xbox 360 que será compatible con Xbox Series X, Xbox One y PC. No se reveló fecha ni precio. ¿Habrá de color naranja para imitar el mío que quedó así de tantos chetos que comían la prepa? A pesar del exitoso debut de Pokémon Scarlet & Violet, varios usuarios reportaron que el título está muy mal optimizado y que encontraron numerosos bugs y errores. Por lo mismo, ahora piden un reembolso. Parecen nuevos, chatos. Aún así, Nintendo informó que Pokémon Scarlet & Violet vendió más de 10 millones de copias en sus primeros tres días en el mercado, lo que lo convirtió en el mejor lanzamiento de la gran nene en toda su historia. Los fans respondieron, no critiquen mi basura. Los Golden Joystick Awards 2022 anunciaron a sus ganadores y Elden Ring fue el más atascado, pues terminó llevándose a casa cinco premios, entre ellos el juego del año, tiemble en God of War Ragnarok y Stray. Diversas fuentes confiables aseguran que veremos a Star Wars Jedi Survivor en The Game Awards 2022 y que no sólo habrá un nuevo avance, sino que se revelará su fecha oficial de lanzamiento, que será probablemente en marzo. La fuerza es muy poderosa en ellos. Después de tres años de haber dejado de lanzar sus juegos en Steam, Ubisoft regresará a la plataforma con Assassin's Creed Valhalla, Ano 1800 y Roller Champions. El primero llegará el 6 de diciembre. ¡A monetizar en donde sea! Nada tonto. La CMA anunció una nueva investigación en la que analizará a Apple y Google por supuesto monopolio en el terreno de dispositivos móviles y en el juego en la nube. Sí, que se larguen. Postal 3, juego que fue lanzado hace más de 11 años y que resultó ser un fiasco, fue retirado de Steam debido a recientes problemas con el sistema DRM. Los desarrolladores celebraron, pues hasta ellos piensan que el juego es una basura. ¿Las cosas cómo son? ¡Listo! Ahora eres experto en llorar Pokémon y basura. Speedrun.